Es radio. Son las dos de la tarde, es la una en Canarias. Servicios informativos. Pues otra mañana intensísima, ¿cuándo no? La que hemos tenido este miércoles a las nueve en punto de la mañana en el Congreso de los Diputados. Buenos días, señores y señoras diputados y diputadas. Si ocupan sus escaños empezaremos la sesión plenaria. Los diputados andaban ya ocupando sus escaños, pero entre ellos no estaba ocupando el que desde ayer le corresponde en el grupo mixto a José Luis Ábalos. Porque a esa misma hora de la mañana, Ábalos estaba en otros menesteres. José Luis Ábalos, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Uno de los protagonistas del día. José Luis Ábalos, buen día y gracias por acompañarnos. Buen día. ¿Qué tal? Señor Ábalos, buen día y muchas gracias. Buen día. Buen día, buen día. Señor Ábalos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Hasta cuatro entrevistas a las que van a seguir muchas otras durante las próximas horas ha concedido José Luis Ábalos. Spoiler, por si no las han escuchado. Ábalos no ha tirado de la manta. Igual alguno pretendía de forma ingenua que lo hiciera, que desvelase o empezase a desgranar algunos de los mejores secretos, los secretos mejor guardados del sanchismo. Pero esto del dirigente apestado que tira de la manta está más en la imaginación de los españoles y de los medios de comunicación que en la realidad. Ábalos no ha tirado de la manta. Y no lo ha hecho porque nadie lo hace nunca en España. En cambio, lo único que ha hecho ha sido presentarse como la víctima propiciatoria de una persecución de su partido. A ver, es verdad. Es cierto que José Luis Ábalos no ha vuelto a recitar en los medios de comunicación como hizo ayer el monólogo de Segismundo. ¡Ay, misero de mí! ¡Ay, infelice! No se ha preguntado qué delito cometió contra el PSOE naciendo. Pero sí que, sí que ha mostrado su profunda decepción con la situación a la que lo ha abocado Pedro Sánchez. Porque es al presidente al que ha apuntado Ábalos como el instigador de lo que ha denominado una cacería contra él. El responsable de este proceso de destrucción ha dicho cancelación política, así también lo definido, ha sido Pedro Sánchez. Y no el secretario de organización socialista Santos Cerdán. Ábalos en onda cero. Cerdán no ha actuado de moto propio. Para él está siendo muy duro todo esto. Pues ya digo, por la relación que tenemos entre los dos. Él actúa en nombre de la dirección. Bueno, tiene ese encargo. Él no va a entrar en compartir o no compartir. Sabe que le corresponde como secretario de organización hacerlo. Yo también lo he sido y lo entiendo. A la parte del secretario de organización le toca siempre la peor pena. Cerdán tenía el encargo de Pedro Sánchez y no le quedó otra que ejecutar la orden. Bueno, al mismo tiempo que Ábalos andaba de turno emediática por los estudios de radio y televisiones, Pedro Sánchez estaba en el Congreso de los Diputados ofreciendo las primeras... Bueno, a ver, iba a decir las primeras explicaciones, pero eso sería mentir. Lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido reaccionar al enésimo escándalo de este de corrupción política que afecta a su partido. Un año después del sórdido caso del Tito Berni, que conocimos en febrero del año pasado, 2023. Mientras está intentando amnistiar a Carles Puigdemont. Una semana después del batacazo de las elecciones gallegas, le ha estallado al bueno de Pedro Sánchez el caso del Tito Coldo, lo cual ya supone un serio problema en sí mismo. Y lo ha solucionado Pedro Sánchez intentando cargarse a Ábalos. Evidentemente la cosa le ha salido rana. No hace falta concluir que Pedro Sánchez, evidentemente, no pasa por su mejor momento. Pero estas crisis hay formas y formas de afrontarla. Claro, cuando te estalla un caso de corrupción, tal vez, tal vez, no sea la mejor estrategia ponerte a contraatacar con él y tú más en lugar de intentar explicar lo que ha pasado. Porque si recurres a lo primero en lugar de hacer lo segundo, es probable que alguno piense que no existe explicación o que no puedes darla, que el asunto te quema entre las manos y que por eso lo único que puedes hacer es recordar la pléyade de casos de corrupción que tiene el Partido Popular. Y esto es lo que ha sucedido esta mañana en el Congreso de los Diputados. En ese sentido, lo habitual en las sesiones de control es que la oposición pregunte los miércoles al gobierno. Pero con Pedro Sánchez no. Con Pedro Sánchez es el gobierno el que le hace el control a la oposición. Sí, hombre, yo les hago una pregunta a ustedes, señoría. Les hago una pregunta a ustedes. Les hago una pregunta a ustedes. Y a usted en particular, señor Feijó. Sí. ¿Por qué cayó el señor Casado? ¿Por qué cayó el señor Casado? El señor Casado cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y usted está en pie por tapar y colorar esa corrupción. A ver, esto es fruto de la desesperación del presidente y es también una manipulación y una distorsión de la realidad que a base de repetirla se ha terminado creyendo tanto Pedro Sánchez como todos sus ministros y los distintos cargos del Partido Socialista. Y con frecuencia suelen recurrir a ella para relacionar la llegada de Feijó al Partido Popular tapando un caso de corrupción que en rigor no existe, puesto que se investigó y se archivó en las fiscalías europea y española. Ahora, si Feijó llegó al Partido Popular, vamos a recordárselo al presidente, fue porque Pablo Casado y García Egea intentaron endosarle a Ayuso una responsabilidad que no tenía presentándole como una política sucia y corrupta, lo cual era falso. Eso es lo que no toleró el Partido Popular y eso fue lo que propició la caída de Casado y de García Egea y la llegada de Alberto Núñez Feijó a la presidencia del Partido Popular. Feijó no tapó ninguna corrupción y no se aprovechó de ella para llegar. Esto que dice el presidente del gobierno es directamente falso. Y hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Con la inmensa cantidad de casos de corrupción que tiene el Partido Popular, porque podemos hacer la lista y acabar a las 7 de la tarde, coge el presidente del gobierno y se inventa uno que no existe para atribuirse a la Feijó. Hombre, haber sacado lo de la foto de Marcial Dorado, por ejemplo, que eso es una de las cosas que suele hacer el presidente del gobierno. No. Tampoco había necesidad de resbalar de esta manera, como ha hecho usted esta mañana, presidente. Pero en el ánimo de sacudirse toda responsabilidad sin explicar nada y salir atacando a los partidos que preguntan, el ministro Bolaños ha llegado incluso a acusar a Vox de tener también lo suyo con la corrupción, ha dicho. Ustedes en su partido, en la corta historia que tienen, algún caso también han tenido y lo que han intentado siempre ha sido taparlo. Por tanto, bueno, en la línea de la derecha española, pero de verdad no están ustedes para dar ninguna clase, ninguna, ninguna elección. Pues esto también es, como el caso anterior, fruto de la desesperación del ministro de Justicia y es también una manipulación y una distorsión de la realidad. ¿Qué casos de corrupción exactamente ha tenido Vox? ¿Qué condenas del Supremo, la Audiencia Nacional o Tribunal de Justicia ha recibido este partido? Hombre, Dios sabe lo que pueda pasar con Vox en el futuro. Pero a día de hoy, a día de hoy, entrar en el y tú más, siendo y formando parte del partido de los GAL, Filesa, Malesa, Time Export, los fondos reservados, Roldán, los seres andaluces, el caso Faisano, más probablemente el Tito Berni, hombre, resulta un poco aventurado en entrar a compararse con ninguna otra formación política. Y resulta más arriesgado todavía presumir, como ha hecho el presidente del gobierno, de hacer todo eso que el PSOE no hace cuando le explota en las manos su propia corrupción. Este gobierno y este partido, señoría, nunca va a señalar ni a la justicia, ni a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, claro que no, diciendo que se está urbiendo una trama contra el partido político. Vamos por partes. Vice Pedro Sánchez, este gobierno nunca va a señalar a la justicia. Por favor, adelante la vicepresidenta Teresa Rivera señalando al juez García Castellón. Hay algunas personas que ostentan esa representación institucional del Poder Judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno. Este juez que, como digo, nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección que evidentemente tiene una implicación política importante. Y este partido, dice Pedro Sánchez, el PSOE nunca va a decir que se está ordiendo una trama contra este partido político. Por favor, adelante el expresidente del PSOE y expresidente andaluz Manuel Chávez, condenado, y Mario Jiménez, número 2 del PSOE andaluz, hablando de causas generales de los jueces contra el Partido Socialista. Lo único que lamento y que siento es que la jueza Alaya es su afán justiciero de abrir una causa general. De una causa general contra los gobiernos del presidente Chávez y del presidente Griñán. Y ahora volvamos a escuchar a Pedro Sánchez, por favor. Este gobierno y este partido, señoría, nunca va a señalar ni a la justicia, ni a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, claro que no, diciendo que se está ordiendo una trama contra el partido político. Ya sabemos que Pedro Sánchez está en su peor momento, que ha quedado claro que no tiene autoridad alguna ni sobre sus socios, sobre Puigdemont, ni siquiera sobre su partido. Ya sabemos que ha salido perdedor clamoroso de este pulso con Ábalos. Y a Pedro Sánchez entonces le vamos a pedir a estas alturas que no nos mienta. Pero sí que, por favor, no nos tome el pelo. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es Radio.